¡Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro! Pues, Isla Pavo Real, ¿dónde estás? Sé que es esta, pero no se puede... Ah, vale, puerto, vale, joder Que es que, ya os digo, estoy que... Para poquita broma Voy a intentar comentar como siempre, pero no os garantizo nada Vale, vamos por aquí Y a ver con qué nos sale Eric Porque Dylankids yo creo que estará al 40 y algo Y eso, básicamente, es un problema Pero, bueno Vale, siempre me lío por aquí, o sea, siempre A ver Tú no eres ¡Eres tú! No, a ti no Vale, Isla Pavo Real Ahora aparecerá, ¿sabes? O sea, antes no aparece y ahora sí Por ver todo saber el qué Es muy épica, eh La Isla Pavo Real es muy épica Vale Nos sale ahí el barco arriba, pero lo pasamos Oh my god Es muy épica Oh, Dios mío Hay afición Julín, que sí hay tú Está ahí toda la peña Hemos de ganar, eh Como no ganemos va a ser un problema No, obviamente vamos a ganar Bueno, ahora vamos a encontrar bastantes cofres Así que... Ojo piojo donde pisamos ¿Esto qué es? Esto está un poco hecho mierda, ¿no? Aquí está el robot de no sé qué cosas ¿Y esta cosa? Eso seguro que significa algo importante Vamos ¿Y este conejo? Vale Bueno, aquí estaban varios fichatrones Un cofre Como ayer el día de los cofres Una ficha roja no está mal Pues eso, que... En esta isla se encontrarán muchísimos fichatrones de equipos Es por aquí porque... Por ahí adelante O sea, fichatrones no Ya os digo, hoy estoy absurdo Cadenas de partidos Los robots esos que... Aceptan duelos y demás Hablando de duelos Club, ¿sabes? O sea... Traspasa... Traspasa aquí En fin Seguimos hacia adelante Como... Los de Inazuma ¡Ja! Mala rima ¿Quién es ese? ¿Quién es ese señor? Vale, este seguro que es alguien importante Es de una piba, de hecho, porque iba a falda Mafalda Vale Un talento que es Gafe Bueno, Gafe tampoco es para aplaudir Pero... Junín Últimamente salen unos cofres muy buenos Míralo O sea, puede haber más cofres en estos episodios O como O sea, telúrica No sé qué subirá eso, pero... Algo bueno espero Nos equiparemos a full, ¿vale? Así que... Prepare your bodies Nada Prepare your bodies para esta pachanga, ¿vale? O sea... Las cosas por partes Los membrillos Un membranazo te voy a dar a ti Con una campana Por aquí hay algo Vamos, vamos que si hay algo Voy a perder muchos puntos Y... La paciencia tiene un límite, ¿vale? O sea, tiene un límite Madre mía La trampa andina Y te la dan aquí como si nada ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Vale, por aquí es, ¿eh? Dios mío Cuánto colorido O sea, mola demasiado Vale Está todo listo, pues vamos para allá Por aquí Y... Este enaza Pero es más rara Tiene Kruger, ¿no? Es muy rara ¿Cómo no? Tiene que opearse Y lo paró Ok Qué bien Mira, qué cara, Mark Cuídate eso A ver Pues... Muy bien, yo también Vale, vamos a empezar el partido Y chicos, vamos a perder No, perder no Pero 5-0 De hecho es que 5-0 Vamos a quedar 5-1 en todo caso Pero no Es muy complicado Clase S es muy complicada Contando ya os digo Uno o dos goles Que nos meterán de... De... Canteo Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Vale Vamos a empezar el partido Habla con ella cuando estés listo Bien Guardemos Y chicos Ha llegado el momento Hora de Enfrentarnos a Estados Unidos Uff Partido de alta tensión, ¿eh? Hoy vamos a presenciar el partido del grupo Aquí enfrenta al Unicorn Y al Inazoma Japón Los japoneses han perdido Uno de sus encuentros Así que deben ganar este Si no quieren verse en un atolladero Es verdad Si pierde O sea, si empatamos O perdemos Estamos en un problema Bastante gordo Levin ¿Y paciente para que empiece? Desde luego, Maxtor La selección de Estados Unidos Cuenta con algunos de los jugadores Más potentes de la competición Su capitán Mark Kruger Es un centrocampista A la vieja escuela Que marca ritmos de su posición Por su parte Eric Higuel El mago del campo Ya está en el punto de mira De varios equipos profesionales De su país Como que la selección de Estados Unidos Es una profesional Tampoco podemos olvidar A Dylan Kids El delantero estrella de la selección Conocido como el señor gol Y Bobby Sear Eres un valor Segundo en la defensa Veamos como se nos apaña Japón para vencer A un equipo tan polivalente De nuestro no dicen nada Porque somos tan malos Pero bueno Es que Molaría manejar a Estados Unidos Ahora mismo Porque Con Dylan Kids Se trata de Eric ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre Silvia? ¿Qué pasa con Eric? Pues La cuestión es que No es nada No me hagas caso Buena suerte en el partido Muy bien Allá vamos No lo quise decir Para no desanimarlo Pero Tadáte pero se vas a decir Y ya está Estoy bastante apagado Yo aviso Vale Toca La euforia del partido Saca el lápiz Evas Quien es la partida Desde el minuto 1 ¿Entendido? ¿Y quién está? Darren ¿Qué hacía Darren? Ah vale Está un poco desorganizado Esto pero Me mola así Kevin ahí no pinta nada Sinceramente Pero Luego está Sabier al nivel 18 ¿A dónde vas Sabier? ¿A dónde vas? Esto es absurdo Sabier fuera O sea Por Es ahora mismo Inútil Sabier Pero es muy bajo nivel Tenemos muy bajo nivel En fin Vamos para allá Y que sea lo que Eric quiera No mejor no Estadio Pavo Real Ay Hora del encuentro Chicos No sé por qué le repito tanto Chicos Se me ha pegado Vamos unicorn ¿Eh? Ahí está Marc Quiero que pares los tiros ¿Eh? Verás el nivel Ahora es cuando yo me río Ah bueno Nivel 34 Nivel 40 Kruger La madre que Eric 38 Dylan Kids Tiro 66 ¿Vale? Dylan Kids Vale Inmediatas Norteamericanas Del FFI Vale Entonces No es tanto Remate Unicornio Yo creí que tiene Ultra Técnica Este Kids De hecho es que la tiene Pero la oculta Vale Un momento Tripegaso Este Gabriel Hax Lol Gran Lobo Mark Kruger Con Gran Lobo Y encima Afinidad Por favor Remate Pegaso Eric En el 40 Os lo dije Me sonaba muchísimo De que Lo fuese Dash El portero Tiene golpes de luz Y despeje cohete Pero es que los golpes de luz No sé de qué va No O sea Sé cómo es Pero No sé qué afinidad es Uy Qué raro Nos van a meter un gol Sin poder hacer nada Vaya por Dios Espera Si podemos hacer algo A vuestra casa Pero ya sabes Caballeros perfectos Trampandina Que seguro que mola más Oh my god Mola bastante más De hecho Ala A tu casa Vale Cuidado Axel Scott Eh Perdona Se la he pasado Eh Nada No hay forma de negociar Y casi Le cojo Casi Preveo Sorpresa Nah Es que espejismo es de O sea Campo 3 bienes de aire Y espejismo balón Habría ganado ya seguro Pero es que con sorpresa Como es de montaña Y el hombre este es de fuego Lo suelo aporto por cobertura Al capullo No Señor gol Señor gol Fuera Señor gol Fuera Gracias Fairo Paro Dailan Kids de nivel 40 Eso para mi es una victoria Necesito super Super experiencia Urgente Necesito super experiencia No puede ser Vale Quieren que perdamos el partido Chicos Lo siento Yo He hecho todo lo posible Vaya pase Eh That pase A la mierda Manulta dimensional Pero Que se va a sacar este Tripegaso LOL Este señor Gabriel Hax Con Tripegaso Ahí está Bueno Pues ya puede ser de aire Porque si no Tenemos un problema Páralo No puede ser Me han metido Sin trampas Ah Trampas Si La falta Esa Y el pase Que ha hecho Eric Que me ha parecido absurdo El pase Que ha hecho Eric Me ha parecido Bastante absurdo Vale Ya vamos a ponerse Ya vamos a jugar Como Como juega Puncho Porque Veo que no hay forma Si no juego Como yo sé Entonces Nada No hay forma Ni siquiera En fin A mi si es que van a meter otro Y eso que Eric Está en el medio del campo Como el que no quiere la cosa Vale Golpe vacío Gana ahí Bien Archer Aunque mira los petes Mira los petes Da gusto Como bajan Uuuu Este partido va a ser Por una vez igualado No Va a ser una pana Va a ser una pana Por su parte Pero yo aguanto Lo que pueda Así que Sube el pisotón Nivel Dos Que como pite falta Ya va a ser Cantoso La preferencia Del árbitro Vale Gracias A ver Corre Corre No llegas Axel Tier Esto lento Vale Vamos Es que fuego total Voy a poner fase de furor Pero Por si acaso Yo que se Fuego total Allá va Obviamente voy a meter Pero sigue siendo 1-1-1 Eso si Como no meta Vamos a tener un problema Si no meto Golpes de luz Se sacará Ah Despeja el cohete Entonces si que meto Con los golpes de luz Te lo puedes incluso plantear Pero Con eso ya Con eso Con eso no paras Ni en las moscas O si Uff Ese 0-1 No me gustaba nada En el marcador Hay que decirlo Nivel 20 Si Minuto 20 Oye este que no Que no Así que Austin Corta Haz lo que puedas Pero Uff Quizás Chiste antes Hasta poquísimo Es lo malo Que este puede Regatearse ahora mismo A todo el equipo A no ser que ponga Algo de resistencia Harley Please Lo va a hacerlo Si No gasta Petes Joder Hermano Jolín Ha estado muy bien Ha sido todo rápido No te digo Si se va a recatar Al equipo Si Quiere y puede No hay ningún problema Pasa Pasa Pero tira tú Luego no me hagas la guarrada Claro Tiene que pasar a este Porque como eres incapaz Pisotón de sumo No el muro Levántalo Este también tiene zigzag Chispeante Que es esto No me da la gana O sea Te digo que Super táctica Super táctica Nada Quieren que no gane Yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada He usado atajo Pero Ah vale Ha rebotado En Thor Uf Menos mal No Por Dios No hagas eso La despejismo Es que me voy a tragar La despejismo Es que me voy a tragar Amigos Uf Vaya partidito Si es que cuando no No Chicos O sea Madre que parido 1-1 Igualados Uf Nunca pensé que esto Estamos igualados Ahora pienso lo que me decís Del equipo ogro Y creo que lo voy a tomar Un poquito más en serio Mar que espera Pero no se lo digas ahora Mujer No se lo digas ahora Ay En fin Lo siento Pero no puedo seguir Guardándome esto Pasa No aguanto más Tengo que irme Perdóname ¿Qué te pasa Silvia? Espera Dime por qué lloras Ayer hablé con el Bobby Me conté una cosa sobre Eric Mark Eric está Me da igual Oye Silvia Me imagino que Eric Te lo habrá contado ¿No? Lo de que iba a jugar A nivel profesional No te lo tragarías ¿Verdad? Ah vale Menos mal ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Pues que no es cierto Silvia te mintió A ver Es verdad que un equipo juvenil Profesional quería ficharlo Pero no pudo unirse a ellos ¿Por qué no? Pues porque aún no se ha recuperado El completo del accidente ¿Te refieres al accidente El tráfico que sufrió? Sí Poco después de empezar el torneo Los médicos le dijeron Que debía operarse cuanto antes Para evitar complicaciones ¿Pero entonces a qué espera? La cuestión es que Si la intervención no marcha bien Cabe la posibilidad De que no vuelva a poder jugar al fútbol Le he dicho que es una locura Que dispute este partido Pero no me hace caso Quiero enfrentar a Mark A toda costa Vale Esto Tiene Poco Y menos Ahí En fin Pues eso Keryx A tu casa Pero no llores por él Hombre No merece la pena Que real No cambia nada No le serviré la victoria En manteca Y tampoco pediré Que cancelen el partido Si este es de verdad Su último partido Quiero que sea una despedida A lo grande Así que voy a hacerlo Lo mejor que sé Será mi forma No Será nuestra forma De demostrarle Cuanto valoramos su amistad Pero Mark Grande el que le puso la voz a Mark ¿Qué? Grande Marcher Ya ha tomado una decisión Quiere jugar Ese no es de lo que intentemos Hacerle cambiar de opinión Que ha tomado una decisión ¿Y eso qué más da? ¿Qué pasa si tiene que olvidarse El fútbol para siempre? Va Tengo que seguir el partido De verdad Fuera broma O sea Me parece muy bien Eric Pero es que No es un jugador que me guste Ni me va a gustar Así que Llora todo lo que quiera Pero el partido Ha de continuar Ala Machote A disfrutar Tengo suerte Haberte conocido Claro que tienes Venga Si es tan bueno Demuestra lo anda Mago del campo Ahora te voy a enseñar Cómo Cómo se juega A lo punchoso Ahora vas a aprender Esto se aprendía En una cosa rara Y no me gusta Un pelo Cómo se va A venir Hacia nosotros Espero que Dick no haya recuperado Aptes Ni nada por el estilo Porque si no Ojo piojo Entra Washington Al campo En serio Ah vale Bueno Es trono rolante Pero Van a hacer su tiro Van a hacer Su tiro Gran lobo Ay dios mio Grado 2 Encima ¿Dónde vas? Se lo puse a Byron ¿No? Este gran lobo Está muy bien Está muy bien La super técnica Mark no la va a separar Así que Multimensional Solo me da disgustos Y Y ya está 2-1 Esto es un problema Dat Resultado es un problema Great work Guys Vale Pues muy bien Eric se va muriendo Así que Don't worry A ver Axel No te podemos usar Vale O sea Las cosas como son A Sound sí Así que Mejor lo va a hacer Este cambio Pero hay que hacerlo Y bueno Austin puede ser Muy interesante En este partido Nivel 23 No está mal Y tiene el círculo De espadas Y la tormenta del tigre Que por cierto Tormenta del tigre No se puede hacer Sin hasta Axel Así que le meteremos Aquí De incógnito Y bueno Está también Este señor Pero Yuz Nah Vamos a seguir Y Y ya está O sea Este gol era inevitable Vamos con una desventaja Abrumadora Pero Da igual Vais a aprender Cómo se juega Al fútbol Amigos Ya está No me lo pares Cuidado porque Se quiere bloquear Este amigo Quiere bloquear Y no me gusta Nada Mega dragón Me recuerda a Pokémon O sea Mega No sé Se gastó un gobo De petes Vale No quiere bloquear Golpes de luz Cuidado Esto es peligroso Como lo pare Me rayo No Obviamente no En toda la cara O sea Las super técnicas Que hay en la cara Me encantan Y GG GG Kevin Si señor Así se juega Al fútbol Vale Hacks por Dexter Mira Dexter Ahí con todos los pelos De No sé De alguien Caballeros perfectos Y caballeros perfectos Tampoco hay más Ganamos al trueno rodante Y eso está bien Porque como hagan Otro trueno rodante Ojo 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 piojo Que vamos Oh Dad pase Tiene la defensa Sí Perdo tío La rata esta La ardilla Tenemos que meter otro Así que Cuidado Píllale Píllale Sorpresa Ahora sí ¿No? O sea Antes no Pero ahora sí Y ahora pitrán falta Espérate Espérate que como pitrán falta Vamos Gracias No Qué cagada Qué cagadón Y este encima No tiene peces Buah Buah tú Bueno Se la pasará aquí Si ahora Ahora ya es un problema Ah Tira él Vienes con todo Vamos con puño de furia Porque es de El elemento Bueno Tiro giratoriamente No va a meter Mira lo que gasta O sea Please Las cosas que haces Haz las serias No me tiras No hagas esa mierda Por favor Puño de furia Solo me da Lo contrario De disgusto Es que son No sé qué es Hoy estoy disléxico Total Y voy a sustituirte Este entrenador Esto es raro Parece un Un Snorlax O Un Ursaring ¿Cómo? ¿What? Qué desenfoque ¿Pero qué dice entrenador? Si hoy piensas Sustituir a Eric Justo ahora que vamos A lanzarle otro ataque Alucinante Vale Listen Keith Acabas de caer rendido Antes de tanto correr Tienes que estar molido Nah Aún puedo Listen Tengo la responsabilidad De proteger a mis jugadores Voy a mandarte al banquillo No hay más que hablar Hmm A la Eric Hasta luego Mírale Tu casa Ya está Mi tapa como futbolista Acaba aquí No puede ser Ahí mirándolo todo Desde el banquillo Cómo pierde tu equipo Y bueno Pues hagamos que su equipo Pierda No Puede estar más Chetado Kids En serio Va a tirar a puerta Y ya hemos perdido El partido Chicos Permitidme que os diga Que hemos perdido El partido Hemos perdido El partido Nunca pensé Que esto me pasaría Pero hemos perdido El partido Que no puedo hacer nada No No puedo hacer nada Fíjate cómo está La situación A no ser que se ponga este Ponte Intercepta No sé Si va a llegar Pero Si llegas Jack Eres el amo Un puño de furia Mirale tío Remate unicornio Madre mía Lo que gasta El remate unicornio Jack llega Por favor Jack te lo pido Llega El muro Falló Hemos perdido El partido Cuando no se puede No se puede Cuando no se puede No se puede Hombre A ver El partido no está Porque puedo hacer Un círculo de espadas Ahora mismo Pero De hecho es que Es lo que vamos a hacer Pero Uff Madre mía Vaya problemón Ese último gol No puedo usar más Bueno Se le mete otro objeto Pero no sé si con una galleta Bastará Vale Va frente a él Despeje cohete No por favor Despeje cohete No lo pares No 3-3 Vaya partido chicos Vaya partidazo Ahora Cómo le hacemos llegar Al balón a Austin En 3 minutos Esa es la pregunta El partido más complicado En general De toda mi vida En Inazuma Bastante triste No me va a dar Para una Círculo de espadas Así que no sé Qué tiro más lejano Podemos hacer Un tiro L L No hay ninguna L Por aquí Fuego total Pero es que no sé Cuánto recuperan las galletas Recuperan 25 No llega Va a acabar así Remate tsunami No sería ninguna tontería Ponerlo Pero Vamos a curar a Austin Es que tenemos mierda Es que tenemos mierda O sea Es que Tenemos mierda De objetos Le he hablado Algo de PT No va a dar Lo suficiente Pero Austin Por 6 Por 6 Que rabia Maldita rabia Por 6 PTs Quitársela Por favor Quitársela Como sea Quitársela Como maldito sea Me va a regatear ¿Verdad? Joder Un empate Yo flipo Esto me parece Absurdo Esto me parece En cierto punto Absurdo Bueno Si se la quitas A este Quizás Nada En serio Te odio Te odio Has entrado En la lista negra Chaval Flipo Pero nos habían derrotado No En la segunda parte No había quien lo parara Era imposible Es decir Que debemos meter Dos goles Por lo menos Si queremos Si queremos Tener alguna oportunidad De ganar Fin de la partida Así acaba todo No Chicos Hoy Hoy era mal día Para mi No No estaba En lo que estaba Grabando Así que Todo pasa Consecuencia Hoy no es un día Para grabar Está comprobado Hoy no es un día Para mi Hoy Podemos decir Que es el peor día De mi vida Perfectamente No solo por esto No os creáis Esto es Otra cosa más Que lo añade Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Y todo eso Y nos vemos en el próximo vídeo Con más ganas Y Y ya está Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!